Estamos recién comenzando entonces nuestra transmisión del mes de agosto. Hola Alma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Así que bueno, vamos a comenzar. Este mes, les voy a compartir pantalla y les cuento que este mes, la estrategia de México, le digo a los clientes porque ya me han comentado, cambió. Cambió en el sentido de que en lugar de... Este es el catálogo que está divino, ¿no? El catálogo que todos los meses nos comparten. ¿Se ve bien, Alma, el catálogo? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Antes daban, hasta hace un mes, hasta el mes pasado, daban una cantidad enorme de regalos. Ahora han cambiado la estrategia un poco también para motivar a que ustedes que están escuchando compartan un poco más. No tanto compren, 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 sino sí, está muy bien que compremos porque se trata de nuestra salud, nuestro bienestar. Pero también de que compartan con otras personas, de que se animen a compartir. Entonces han volcado un poco regalos a reconocer, más regalos, a reconocer a las personas que le venden a sus amigos, hacen nuevas cuentas de amigos aromáticos. Y también para un viaje a Bali está espectacular. No sé cómo, pero me quiero ganar ese viaje. Yo no soy de viaje. Alma, ¿te gustaría ganarte ese viaje a Bali? Sí, está bastante interesante desde que lo presentaron. Dije, vaya, vaya. Sí, buenísimo. Está muy padre como para ir. Muy retador. Bueno, ¿cuáles son las promos de este mes? Tenemos tres rolones divinos. Yo los tengo acá, los tres en uso, obviamente, gastados. Vamos a ver, Alma, si los tiene nuevos, porque ella ayer hizo una orden. Pero fíjense que acá tenemos, en el 125, que nos va a hablar Alma ahora, tenemos el Kid Power, este aceite divino para niños, pero que amamos los adultos. En el segundo nivel, de 200 puntos, les vamos a contar del Deep Relief, que es un rolón que da para mil y un usos. Y en el 300 puntos tenemos el Tranquil, que sirve también para adultos y para niños. Es uno de mis predilectos. Siempre ando con Tranquil y este sí está entero porque lo acabo de comprar. Me encanta. Y la pulserita, que a mí me encantaría, creo que voy a quedar un poco ridícula, pero esas pulseras me encantan y me las quiero ganar. Son divinas, divinas. Para los niños son divinas porque los niños se las pueden llevar a la escuela sin correr el riesgo de tener que andar con un frasco y ya están inhalando el aceite. Súper. Contanos de 125, Almita. Bueno, eran con 125 pbs, nos dan de regalo el Kid Power. Ahorita estamos en época de regreso a clases. Ya lo vemos por todos lados. Útiles escolares. Ya los papás se andan volviendo locos. Con todas las compras que se tienen que hacer y el regresar de las vacaciones de verano y volverte a incorporar a una rutina de escuela, pues siempre es a veces un poquito demandante. Tienes que volver a encarrilar a los niños a los buenos hábitos. Y este aliado con el Kid Power, pues como su nombre lo dice, nos va a dar ese positivismo, ese entusiasmo, ese volver a tener el valor y toda esa alegría de volver a la escuela y enraizarte en tus actividades diarias. Podría decirse que es como el equivalente del valor, del aceite de valor, pero para niños y huele delicioso. De sus ingredientes principales es la naranja, que la naranja es alegría, optimismo a siempre. Incluso partes una naranja y huele delicioso. Entonces, imagínense en un aceite esencial. Otro de sus ingredientes es el abeto negro, que este nos da una fuerza vital y nos libera de emociones bloqueadas. Entonces, imagínense eso. Lo trasladado a un niño es un empoderamiento que lo va a hacer regresar a la escuela con mucho entusiasmo y con muchas ganas de estudiar y decir, oye, sí, yo quiero regresar a la escuela, quiero estrenar mis libretas, mis libros y quiero aprender y volver a ver a todos mis amigos y a mis maestros, aunque no me caigan bien. Otro de sus ingredientes es el que... Siempre la ilusión, el año, la ilusión de tener un maestro que sí te guste, ¿verdad? Exactamente. A veces estamos... A mí me pasó de niña que yo quería... Veía a los maestros del siguiente año y decía, yo quiero estar con esa maestra. Y sí me tocaba. Muchas veces me tocó estar con maestras muy buenas que yo desde un año anterior quería estar con ellas y me tocó. Lástima que cuando estaba niña yo no existían los aceites. Y otro de los ingredientes que yo digo, este es el que le da ese aroma tan delicioso al Kid Power que es el Tanaceto Azul, que es uno de los ingredientes también de valor. Y este aroma dulce y estimulante es como el sello perfecto para este rolón. Y obviamente el rolón de Kid Power, a ver si lo alcanzan a ver. Y aparte tiene el color amarillo que es de la alegría y el entusiasmo. Pues este rolón ya está hecho para los niños. Está perfectamente, entonces está diluido. Se lo echan, se lo ponen en su mochila y el niño ya lo trae perfectamente. Lo pones en muñecas, lo pones aquí atrás, lo puedes poner en plantas de los pies y es seguro para que lo traigan los niños. Entonces es un regalo perfecto con sus 125 pbs. La verdad, yo ya lo aproveché, ayer fui por él con mi compra. Entonces no lo dejen de aprovechar esta promoción. Me encanta, me encantó este rolón. Delicioso, sabes que a veces las que más necesitamos este rolón, además de los niños, son las madres. Fíjate, cuando el niño va a, yo recuerdo, hace ya 30 años, 31 años, y después de mis sobrinos, ¿verdad? Mis sobrinos nietos. Cuando empiezan el primer día de escuela y estás haciendo la adaptación, el jardín, o cuando ya pasaron el jardín, pero van a ir por primera vez el primer año, y ya van con su mochila, con sus cuadernos y con sus libros, y van a aprender a leer y a escribir cosas. A las que más lloran, las que más lloran, son las madres. Cuando los dejan, yo recuerdo que me quedaba mirando por la ventana del jardín, a ver qué hacía, y ella lloraba hasta que yo me perdía de vista. Después que yo me perdía de vista, se ponía a jugar, y la maestra decía, esa sí que funciona, no te preocupes, va a estar bien, va a estar bien. O sea que esto, por supuesto que la mamá puede usar valor, pero creo que es para todos, para cualquier persona que quiera tener coraje. Bueno, vamos al segundo nivel de 200 puntos. ¿Qué es el, ahora, el de 125, Alma? Creo que solo para los que están en recompensa. Es solamente para los que están en recompensas esenciales. Entonces, muy importante, porque recompensas esenciales, acuérdense que nos va dando puntos cada mes, y esos puntos después se pueden transformar en productos gratis, y aparte los regalos de lealtad que nos va dando cada 3, 6, 9, etc. Entonces, entre más tiempo estemos en recompensas esenciales, más recompensas vamos a tener. Sí, son como dos programas, ¿no? Este es el programa de puntos, que cualquier persona lo puede recibir, luego se suma el programa de recompensas que te da ese monedero electrónico. Nosotros le llamamos Compatizal a monedero electrónico, porque es como que la gente entiende, ¿no? Que se te van sumando puntos como American Express, o como las compañías de aviación, también, que te van sumando puntos para que compres pasajes. Bueno, esto es igual. Y está genial porque podés comprarte lo que quieras. O sea, a mí me apasiona. Yo tengo 15, va a ser casi 16 años, 15 años y medio, en el programa de recompensas ininterrumpido. Bueno, creo que alguna vez al principio estaba tan mal de dinero que no podía comprar, y algún mes creo que iba. Pero casi que he interrumpido. Y la verdad es que es maravilloso porque tengo el 25%. Quiere decir que si yo compro 100 puntos, 25 puntos se me acumulan. Entonces, en dos o tres meses tengo un montón de puntos, dado que siempre compro más de 100. Así que eso es fascinante. Yo soy súper gastadora. La verdad que admiro a la gente que acumula los puntos. Y me dicen, ay, tengo 700 y no sé cuántos puntos y me voy a comprar. Yo, la ansiedad no me aguanta para estar esperando. Cada dos meses yo me estoy comprando. Todo para mí, para mí. Para mi pelo, suplementos alimenticios. Yo no pago nada para mí. O jugonilla, como me voy a comprar ahora, que acumulé unos 200 y pico, 300 puntos. Vamos con el jugonilla. Porque además, hay cosas que te las canjean, hay cosas que no. Pero, por ejemplo, el magnesio nuevo, que vamos a contar un poquito de él. Te voy a pedir que nos cuentes un poquito de él más tarde. No te lo van a canjear porque es algo nuevo. Pero el cherry sí, el probiótico y otras cosas sí te las canjean. Entonces está fabuloso. La verdad me encanta. Bueno, vamos al Deep Relief. El Deep Relief, lo que está perdiendo, es una mezcla divina, divina, divina. Muy parecida al Panagüe, que viene en el día de inicio. ¿Se acuerdan del Panagüe? Pero tiene copa y va. El Deep Relief, que quiere decir en español, alivio profundo, es un rolón súper práctico y maravilloso que sirve para una cantidad de cosas. Mira, no solamente para aliviar un dolor, pero porque te da energía. Además, el olor del Winter Green, bueno, a mí me encanta el olor de la eburnea. No sé a ti, Alma, pero me levanta. No sé cómo que me encanta. Esta mezcla, todas las mezclas, pero esta me gusta más que Panagüe incluso. Está más suavecita y está más potente al tener copa y va. Copa y va es un antiinflamatorio. El Winter Green o eburnea es un antiinflamatorio y promueve que los huesos crezcan, alivia dolor de huesos, alivia dolor de músculos, pero el copa y va también es un antiinflamatorio. Entonces es muy poderoso lo que se puede hacer con el Deep Relief. ¿Para qué lo pusieron ahora? Me imagino porque los chicos ya arrancan a hacer fútbol, a hacer béisbol en México y una cantidad de actividades. Entonces ponéselo antes, no esperes a que vengan con un dolor o un problema. No, vos se lo pones antes, por ejemplo, en los tobillos, donde está el, acá le dicen los chamorros, ¿verdad? Donde empieza la pierna, que son los bíceps. Bueno, tú le pones ahí al chiquito y en la planta de los pies y donde vos sabés que viene dolorido. Le vas a poner en el cuello un poquito y se lo extiendes y le vas a poner en otros lugares y realmente va a jugar con más dinamismo, no le van a doler los golpes si hace fútbol, va a correr más rápido si hace béisbol, etcétera, etcétera. Y al regresar se va a dar un baño, obviamente, por sacarse el sudor y otra vez se lo volvés a poner. Así que, no, ¿para qué estoy mostrando el tranqui? ¿Ya se Deep Relief? Entonces es maravilloso. Pero además hay una cantidad de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, en la espalda, ahí estoy viendo a la mamá de Mónica. Hola, hermosa. Ahí estoy viendo a la mamá de Mónica que está al lado de Moni en el auto. Bueno, recomendación para Mónica para que le haga a la madre o a cualquier persona. En Deep Relief, Gery John enseñaba a usarlo como un aplicador para diferentes técnicas. Técnica número uno. La pones desde abajo, en la cintura, hacia arriba, en la columna, haciendo un zigzag, metiéndote en los huequitos que hay en los costados de las vértebras. Y lo vas poniendo de esta manera. O podés subirlo y bajarlo. Cuando la persona tiene una situación en la columna, sea una desviación, dolor de espalda, escoliosis, pero también pueden ser hernias de disco, cualquier tipo de cosas que la persona se está tratando con eso. Y además está usando magnesio y un montón de suplementos para poder mejorar su columna. Y se está haciendo gota de lluvia. Ojalá que encuentres a alguien que te haga gota de lluvia una vez a la semana. Acá tenemos a Mónica, no sé si Alma la hace, pero muy pronto seguro se va a animar a hacerla. La técnica de gota de lluvia. Pero el resto de la semana, ¿qué hace esa persona? Pues un familiar le va a pasar el rolón de Deep Relief en la columna vertebral, desde la cintura hasta el atlas. Es maravilloso. El alivio del dolor y cómo ayuda a seguir alineando la columna. Luego tenemos muchas técnicas para aliviar dolor de cabeza. Geren nos enseñaba una en la cual vamos a pasar aquí, que hay un punto, el dolor de cabeza, y en todo el dedo hasta el pulgar, que aquí es la cabeza, la parte reflexológica de la cabeza. Y vamos a apretar aquí dos, tres veces. Con los dedos nos vamos a poner aquí y lo vamos a presionar. Si se lo estamos haciendo otra persona, tenemos un video que tiene como 14 años con Fati, en donde se lo vas a poner en toda esta zona, le vas a tomar las manos, vas a poner tus dedos en esos puntos, que son acá en el centro, en cada articulación, y en la zona de la cabeza. En el medio del colchoncito este, ¿verdad? De este colchoncito, en cada punto de articulación y en la cabeza. Le vas a tomar las manos, le haces uno, le presionas fuerte, respiran juntas, uno, dos, tres. En general es mágico cómo al número tres se le despeja y se le alivia el dolor de cabeza a la compañera donde o el compañero o el amigo donde le pusiste el aceite. ¿Qué otras cosas enseñaba Gery? A ponerlo en las orejas, porque el cuerpo está representado en las orejas, entonces lo pones en las orejas, y luego te haces un masaje intenso en todo el pabellón, hasta la zona en toda la oreja. No le ponemos adentro del oído, ¿verdad? Que eso no es bueno. Y en la zona donde van los aretes. ¿Aretes se dice en México? En Uruguay se dice en caravana. En España, pendiente. O zarcillos. Entonces, claro, me hago un ingilio. Ok, todo en la oreja va a saliviar dolor de todo el cuerpo. Y lo último que les digo, hay un montón de técnicas que se pueden hacer que él enseñaba con los rolones. Es hacer la técnica del neuroauricular que enseñaron el otro día en la convención. Desde la séptima, que es el pico que tenemos acá, la séptima cervical, hasta arriba, y luego bordeando todo lo que es el borde del occipital, hasta las orejas, tú lo podés hacer pasando el Deep Relief. En realidad podés usar el Deep Relief y el Tranquil. Genial, los dos. Así que esas son cositas que les quería comentar, pero en realidad es impresionante para usarlo en una cantidad de situaciones. Digo, dolor de cabeza, ponerlo todo en el borde del pelo, donde crece el cabello, todo alrededor de la cabeza, donde crece el cabello, y luego te vas a dar golpes. Suavecito. Con la punta de los dedos vas a hacer tapping, 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 o podés hacer con la mano abierta, suavecita, pero el tapping es mucho mejor. Respirá, respirá, respirá. Y si fuera una migraña que es de la mitad de la cabeza para acá, vas a pasar el Deep Relief alrededor de la zona, lo vas a pasar en donde, porque acá estos dos parietales están unidos. Cuando nacemos están despegados. ¿Se acuerdan que el bebé tiene una fontanela acá? Nosotros se nos van a pegar. Entonces, en esta unión, súper importante poner aceite para el dolor de cabeza, y lo podés pasar por debajo del pelo, en toda la zona que te duele. Y otra vez, golpecitos, te relajas, te acuestas un ratito, te pones agua fría a tu cuello, y amarás el Deep Relief. Oigan, aparte es muy refrescante, tú te lo pones aquí en el cuello, y sientes una frescura, entonces, cuando hace mucho calor, también te sirve ponértelo, porque te refresca, entonces dices, ay, como que sentí que me bajó el calor, y ahorita que estamos en época de calor, que aunque ahorita en Monterrey se movió un poquito las épocas, pero es así como que dices, ay, qué rico, o sea, sentí mucha frescura. Entonces, uno va averiguando todos los usos en el camino. Y muchos más, los reto, a los que vean este video, los reto a poner abajo en el grupo de WhatsApp, de qué otra manera usan el rolón de Deep Relief, el rolón de Keep Power, y el de Tranquil, porque siempre inventamos cosas. ¿Verdad? Bueno, contame de Tranquil, ¿te gusta? Yo lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo. Bueno, a mí Tranquil no lo tengo aquí ahorita conmigo, pero literalmente tiene tres aceites. Tiene lavanda, cedro y manzanilla romana. Hay un trío de aceites que son como los claves para irte a dormir, para ponerlo en el difusor, que es la lavanda, el cedro y el vetiver. Entonces, tiene dos de esos aceites. Entonces, es relajante, calmante. Después de un día estresado, llegar a tu casa y colocarte el Tranquil, pues ya viene como rolón, entonces súper fácil de aplicar. Te quedas en un estado de relajación tan a gusto, que vas a tener un sueño mucho más reparador. Y si lo sumas con el difusor, pues ya has de cuenta que vas a dormir como bebé, y vas a despertar con mucha más energía, con mucha más tranquilidad, y vas a lograr que en la noche no te esté dando a la mente todo ese repaso de pensamientos que, pues muchas veces así terminamos en el día y no podemos conciliar el sueño. Entonces, complementarlo con los aceites nos va a hacer dormir delicioso. Y bueno, y usarlo en el día a día, pues nos va a estar enraizando en ese momento de decir, ¿sabes qué? Tranquilidad, calma, no hay necesidad de estresarnos, huele delicioso también. Entonces, es perfecto para tener una calma y relajación inmediata. ¿Cómo le sugerirías al regreso a clases a chiquitos y a las madres? Siempre digo de las madres de los niños de escuela, de primaria, ¿no? Los de secundaria, yo creo que las madres hacen una fiesta el día del regreso a clases, porque amamos a nuestros hijos, pero las vacaciones son intensas, y cuando empiezan las clases, por más que hay que traerlos y llevarlos, pues tenemos la mañana, cuando no trabajas, tenés la mañana para ti, entonces tiene sus beneficios, que vayan a la escuela y que se empiecen a involucrar otra vez con todo. Pero fíjate que John Libby se lo está poniendo para los chicos, tranquilo, dice que tiene un olor delicioso para los niños, es una mezcla divina para niños, ya viene diluida, también tiene un poquito de olor. ¿Cómo le sugerirías combinarlo con el kidcap? ¿Cómo se te ocurre sugerirle a los chicos y a las madres combinar el kidpower con el Tranquil? Yo ya le sugerí lo del Dibrilí para el deporte, ¿cómo le sugerirías a ti para el niño en su clase? Bueno, el Tranquil a mí se me hace ideal para las mamás, sobre todo, que van a dejar a sus niños a guarderías o al kinder, y que están con ese miedo de desprenderse de sus hijos, llenarse de Tranquil, tanto en la mañana antes de dejarlos, durante el día, para que sientan esa tranquilidad de decir, oye, mi hijo está seguro, está bien, se está divirtiendo, está aprendiendo, entonces no pasa nada. al chiquito, al niño, pues obviamente también ponerlo para que él llegue con la confianza, o sea, al niño le puedes combinar el Tranquil con el Kidpower, para que llegue con esa confianza y esa calma, y no se esté estresando de, voy a una escuela, no conozco a nadie, no conozco a mis maestros, entonces, tener esa confianza de llegar a la escuela, y que es un lugar nuevo, y que vas a aprender, y que te vas a divertir, y que te va a gustar, que no va a ser un lugar estresante, este, en situaciones, de que a veces el niño llega, llega el primer día, y dice, es que no me gustó la escuela, le puedes poner tranquilo, y explicarle, y decirle, sabes qué, o sea, no pasa nada, mañana va a ser otro día, te puedes adaptar, vas a conocer gente, no, no tienes por qué estresarte, entonces, llevarlo de la mano, este, con los aceites, para que haga esa transición, y se adapte al cambio, de una nueva escuela, de nuevos amigos. porque pueden mudarse, la gente hoy por hoy, por cuestiones económicas, se muda, se muda mucho, por la cuestión de inseguridad en México, la gente se cambia de estado, el chiquito tiene que empezar una escuela nueva, de repente tiene nueve años, ocho años, pero va a pasar por su, nosotros nos cambiamos de trabajo, nos mudamos, y en psicología se dice que una mudanza, más o menos, a nivel psicológico, se corresponde como vivir en un huracán, o vivir una tormenta que te lleva a tu casa, o vivir un tornado, o sea, es fuerte un cambio, de escuela, de lugar. Hay gente que es más resiliente al cambio, pero, no es en todos los casos, hay gente que sí le afecta mucho, que es muy vulnerable al cambio, yo fui una de ellas, de hecho, cuando yo cambiaba de, de primaria a secundaria, secundaria a prepa, de prepa a carrera, para mí era muy difícil, como esa adaptación, porque me sentía, de que me habían sacado de, de mi zona, obviamente, eventualmente, ya me iba adaptando, o sea, ya que veía que estaba bien, pero yo no entendía, porque me pasaba eso, porque es, pero pues también soy hija única, entonces, de ahí salen muchas cosas, entonces, el acompañamiento con los aceites, es ideal para, para que esté, para que sea una transición, tranquila. Esa mezcla que tú mencionas, de lavanda, cedro, y manzanilla, que es fabulosa, la manzanilla trabaja sobre la hipersensibilidad, las personas tímidas, las personas que se ven muy afectadas, por los cambios, es especialmente para la gente hipersensible, tanto adulta como niños, entonces, la manzanilla es maravillosa para eso, y el aroma tan suave que tiene, le va a encantar a cualquier persona, quiere decir, y el cedro ayuda a tomar buenas decisiones, ayuda a adaptarse, tanto la manzanilla, la lavanda, como el cedro, ayudan a adaptarse, así que, más allá de que se llama tranquil, que es como para estar tranquilo, yo diría que se podría llamar adaptation, que no tenemos ninguna mezcla, tenemos que decirle a Jim Levy, que vente, porque no recuerdo ninguna mezcla, que se haya creado para la adaptación, bueno, hay transformation, hay valor, hay un montón, Believe, que es para creer, pero realmente, esta ayuda a adaptarse, a lo que sea, a lo que sea, yo la usé mucho en Estados Unidos, cuando pasé, de un trabajo al otro, me recuerdo, bajar a una entrevista de trabajo, cuando recién me recibí de asistente, de nursing assistant en Estados Unidos, que tenía que hablar en inglés, que tenía que entenderme en inglés, con la persona que iba a cuidar como enfermera, y yo recuerdo perfecto, ponerme, este rolón, en la camioneta, en el SUV, y quedarme sentada, inhalando, y sentir esa paz que te llega, como que te baja, te baja, te baja, como si hubieras tomado una pastilla, de un Valium, o un Librium, o cualquiera de esas cosas, y entrar a hablar con el Señor, que el inglés me saliera, y yo decía, bueno, pues tranquilo, que bien, yo vivía en Estados Unidos, en ese momento, no sé ni cómo me salió todo el inglés, bastante fluido de una, como lo decía muy vasto, que tuve con el Señor, y yo creo que todo eso fue tranquilo, y me ayudó, me recuerdo como si fuera chef. Oigan, aparte del tranquilo, tiene aceite de coco, que es con la dilución, y ese potencia, potencia la fórmula, entonces, pues es un complemento perfecto, digo, los aceites esenciales, pero, se sella con el aceite de coco, y con eso se potencia la fórmula. Divino, divino, tenemos un montón de novedades, saben que tenemos, el magnesio, que no sé si tiene ganas Alma, después de hablarnos de él, cuál es la diferencia, brevemente, todo el mundo sabe, que el magnesio interviene, en más de 300 funciones, unas 350 funciones del cuerpo, yo tomo todo tipo de magnesios aquí, y he ido probando diferentes magnesios, y yo siempre decía, ay, cuando ya un divino, porque tenemos muchos suplementos en Estados Unidos, que contienen magnesio, por supuesto, pero no solo un magnesio, hasta que tuvimos el super magnesio en Estados Unidos, el magnesio en México, yo le voy a pedir a Alma, que nos cuente un poquito sobre él, pero las dos novedades que tenemos también son los nuevos kits, ¿sí? A ver, por acá, voy a compartir pantalla, los nuevos kits, acá, este es el, este es lo que ustedes tienen en los chats de WhatsApp, los que nos van a ver en el video, que tienen el, el catálogo del mes, que tiene un montón de cositas, ¿verdad? Entre ellas, algunas recetas para hacerlo tú mismo en tu casa, que es súper cool, aquí habla un poquito de las mezclas que nosotros le estamos mencionando, no le dijimos que es de 10 mililitros, pero casi todos saben que es de 10 mililitros, acá te da unas recetitas, el catálogo para preparar tus propios productos, esa foto se ve divina, y estos recipientes se ven divinos también, spray relajantes, etcétera, acá tenemos algunos sets que vienen este mes, pero yo preferiría que la gente los vea en el, en el catálogo, ya saben que el Stress Away es una maravilla, y que esta crema es divina, la tengo siempre conmigo por todas partes, tengo una en el baño de arriba, una en el baño de abajo, una en la oficina, amo esta crema de lavanda, es muy buena crema, y yo me hago, yo me preparo una crema buenísima, pero esta es divina, porque tiene una mezcla de aromas exquisitos, y tiene una textura maravillosa, y tiene un precio excelente, y viene con el Stress Away y esta bolsita, y también otra cosa que viene este mes, es déjenme ver acá, todos son ideas, es salió el Green Omega 3, que ahora también después que Alma hable del magnesio, les puedo contar un poquito del Green Omega, que lo estoy comprando hoy, estamos recordando en el Inner Boost and Balance, el polvito, yo ya lo estoy tomando, también lo tengo por acá, y tenemos un 10% de descuento, del primero al 10 de agosto, en la pasta dental, yo me voy a comprar dos, no sé ustedes, pero es una pasta blanqueadora de los dientes, y es muy exquisita, pero yo pensé que acá en el catálogo venían, mira tú, pensé que acá en el catálogo venían los kids, y yo muy confiada de que se los iba a mostrar del catálogo a los kids, pero bueno, no hay problema, tenemos de nuevo, tenemos kits nuevos, aquí por ejemplo tenemos el de gota de lluvia, que ya se los estoy mostrando, y por alguna razón el de compartir pantalla no sale donde tiene que salir, ¿se ve el kit de inicio Premium Rain Drop? Sí. Bueno, esto no es solamente para las personas que hacen negocio, o para las personas que son terapeutas, cualquier persona que nos está escuchando, puede comprar este kit Premium, se lo puede ofrecer a una amiga, que no tiene por qué ser terapeuta, como le digo, sino que puede que tenga un familiar que requiere un apoyo, en el cuerpo especial, que tenga una, como les dije, una desviación de columna, muchos dolores de espalda, cualquier enfermedad o condición de salud en donde su sistema inmunitario esté bajo, puede tener una patología degenerativa, como cáncer, cualquier tipo de enfermedad que requiera un apoyo de energía, un apoyo al sistema inmunitario, entonces perfectamente puede aprender muy fácilmente a aplicar el gota de lluvia. Pero fíjense qué divino que viene, viene con este bolsito que está precioso, fíjense que es enorme la capacidad, y adentro está forradito, es impermeable, es una tela impermeable, así que está muy padre, y fíjense en que adentro de ese bolsito viene un white angelica, que es un aceite para proteger energéticamente antes de dar la terapia, y te va a servir para proteger antes de salir de tu casa, con purificación, un gel de manos, y la colección, más el difusor de regalo, esto está por el mismo precio, esto está espectacular. Así que no sé qué opinas vos de este nuevo kit, pero creo que tenés muchas amigas terapeutas, o masajistas, o que de repente les puede interesar comprarlo, porque es solo para nuevos ojos, nada más. Almita, te digo si a ti te gusta este kit, cuéntame si te gusta, y si se le ofrecerías a ti también. Aquí se me hizo muy acertado que incluyeran el white angelica, porque es algo que ya usábamos todos, los que damos gota de lluvia, o por lo menos la mayoría, entonces siempre era como que, ay, mi kit de gota de lluvia, más el white angelica, ahora ya bien integrado, entonces ya está completo, y la bolsita, este, casi creo que en un descuido te cae hasta el difusor, no creo, ¿verdad? No, 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 ninguno de los difusores, pero no sé si el, hay unos chiquitos que capaz, pero, está divina, y súper práctica. Sí, porque ahí ya te llevas tus aceites, para dar una terapia, ya no los tienes que traer todos sueltos, te llevas el difusor, digo, si eres de dar gota de lluvia a domicilio, como me ha tocado aquí, entonces, pues ya te los llevas en tu bolsita, muy práctica, ya los tienes, los terminas de usar, los empacas, y ya, entonces, qué bueno que Young Living siempre está pensando en la funcionalidad, y en la practicidad de, de nosotros, como terapeuta. Sí, y además, el mismo, por el mismo precio, lo mismo este kit de inicio básico, nosotros, nunca usábamos, nunca ofrecíamos el kit de inicio básico, pero ahora la compañía decidió ofrecer, la verdad que me parece genial, ¿por qué? Para el que inscribe, quiero que quede claro para las que están escuchando, que son emprendedoras, y que ofrecen la oportunidad a sus amigas, familia, no te da comisión, o sea, solo este kit básico, con, que viene dentro de la bolsita, con los tres aceites, sí, con el limón, la lavanda y la menta, que digamos que son los tres icónicos, como imperdibles, que siempre los tenés que tener, y con un gel de manos, ahora, esta bolsita, sale 852, más el envío, pero tiene cero punto, porque esta bolsita es la membresía, esta bolsita, es la tarjeta de Costco, o de Sam's Club, esa tarjeta de Costco, Sam's Club, y le explico así, porque creo que, el 100% de lo que me están escuchando de México, saben de qué les hablo, esa tarjeta, que vos vas y la compras, vos vas a pagar, en este momento estará 600, 600 y algo, no me acuerdo, vas a pagar por un plástico, por una tarjeta, que te permite esa tarjeta, entrar a Costco, te la van a pedir al entrar, para poder comprar más barato, ya un living es el mismo sistema, solo que, te va a dar, por esa introducción que pagás, en lugar de que sea una tarjetita, que no está mala la idea, podría ser una tarjetita, que te permite comprar, es un kit básico, que te permite comprar, entonces, cuando nosotros, le ofrecemos a un amigo, un kit de inicio, premium, los grandes, como el que acabamos de ver, de gota de lluvia, tiene incluida, la membresía de un año, y que representa, la membresía de un año, representa, un número de cliente, o de socio, el que, el que no le gusta hacer negocio, de repente no le gusta, usar la palabra socio, pues usar la palabra cliente, that's ok, todos somos clientes, porque en Young Living, todos usamos el producto, primordialmente usamos, y además compartimos, si queremos compartir, pero primordialmente usamos, entonces, es igual que la tarjeta, pero con producto, ¿verdad? Entonces es súper conveniente, y esto, ¿qué te permite este kit básico? Por muy poco dinero, tener tres aceites, el bolsito, y la membresía, de un año, esa membresía, se mantiene, con todos los beneficios, de Young Living, el 24% para todos los productos, y una cantidad enorme de beneficios, se mantiene por un año, con una sola compra, o sea, nadie se va, a ser miembro, de una empresa, de productos de salud, para comprar una sola vez al año, obvio que no, obvio que vas a querer, comprar más veces, pero lo que te quiero decir, es que el nivel de exigencia, tan bajo, en esta compañía, hay mucha gente, que no se anima, porque si viene de otras, no te obligan a comprar, todos los meses, para darte el descuento, hay muchas, la mayoría, si no compras, todos los meses, no tenés el descuento, si compras, de vez en cuando, tenés que comprar, con el precio del público, y aquí no es así, aquí te introduces, con un kit, básico como este, al que le vas a agregar, lo que tú quieras, yo nunca me quedo, con el kit, antes era una cajita, me preguntaba Alma, abre tu micro Alma, y comparte conmigo, tus impresiones, y en lugar de que yo hable sola, charlamos, si es que antes, te daban todo en una cajita, o sea los kits, bueno cuando yo me inscribí, era una cajita, muy bonita, todavía la tengo, pero era una cajita, la cajita, no la vas a traer en la bolsa, no la vas a andar paseando, era como una carpetita, este si muy bien, muy bonita presentada, hasta tenía CDs, ya se imaginarán, ya tiene sus añitos esa caja, pero pues nada más, o sea sacaban los aceites, y yo los aceites, ya los ponías en otro lado, y la cajita, pues la tirabas, o la guardabas, yo que guardo todo, pues yo lo terminé guardando, pero, pero pues ya, entonces ahorita la bolsita, ya tienes un contenedor, que tiene el logo de John Living, y es un, es un porta aceites, porque tiene los elastiquitos, para poner las botellitas, y que no anden rodando, y la utilizas para otra cosa, entonces ya la echas a la bolsa, o algo, o la traes contigo, y quieres traer una bolsita chiquita, ahí echas tus cosas, traes tus aceites, y sales perfectamente, entonces es muy práctica, muy funcional, y pues sí, como dice Lilian, a diferencia de membresías, de otras tiendas, que bueno, ya dijo el nombre, pero de otras tiendas, que nada más te dan una tarjeta, y que la tienes que estar pagando anualmente, pues aquí literalmente, compras una membresía, te dan algo de regalo, y ya puedes comprar, puedes hacer una sola compra al año, que no es lo ideal, que el chiste es estar comprando siempre, cualquier persona que entre a John Living, pues no compra nada más una vez, compra, compra todo el año, y ya con eso tienes tu membresía, este activa siempre. Claro, además, lo ideal de esto, yo por ejemplo lo usé siempre, en México después lo dejé de usar, porque como, tenemos tres niveles de kits, tenemos un kit premium, de unos tres mil y algo, tenemos kits intermedios, de mil ochocientos, y últimamente la gente hace una muy buena opción, porque tiene un difusor, y tiene una buena cantidad de aceite, hacia un precio muy excelente, que te da la mitad de los PB, te da cincuenta y dos PB, pero lo que tiene de bueno esto, es que alguien usaba otra marca, por ejemplo, tú que me estás escuchando, porque esto lo voy a subir a YouTube, y usas de otra marca, y querés probar John Living, o tenés muchas amigas de John Living, o inhalaste una menta de John Living, y quedaste flipando, y decís, ah no, no, esta es muy diferente, que la que yo uso, yo quiero probar estos aceites, entonces, pero ya tenés aceite, entonces no querés estar comprando, toda esa cantidad de aceites, o no son muy disciplinados, para usar aceite, pero te encanta, me pasó, ahora acabo de inscribir una señora, profesora de yoga, y ella no quiere saber nada, con esa idea, lo que quiere es un suplemento, entonces está fascinada, con el jugo nicha, fascinada, con los suplementos, todos somos diferentes, está todo bien, entonces, ¿qué hago yo? Introduzco a la persona con esto, y con ese número de miembros, el mismo mes, puede ser en el mismo momento, o en otro momento del mes, acuérdense que John Living te permite acumular los PB, o sea que, no para ganar los regalos, para ganar los regalos, tenés que comprarlos todos en el mismo pedido, pero para tener beneficio de comisiones, por ejemplo, la persona puede inscribirse con este básico, el día 4, mañana, me están escuchando esta persona, hoy domingo, que me vas a estar viendo, bueno, me inscribo con esto, porque tengo los 850 más envío, perfecto, o lo voy a buscar, al CDE, al Centro de Experiencias de Monterrey, o al Centro de Experiencias de México, y no tengo que pagar envío, ¿verdad? Y me lo llevo, ya tengo un número de clientes, ya puedo comprar al 24%, entonces, durante el mes, ¿qué hacía yo? Así inscribía, montones de gentes alma, en Estados Unidos, así empecé yo, sin dinero, yo no tenía nada, yo compré mi básico, cuando empecé, porque tenía 60 dólares en mi cuenta, y el básico salía 25, 26, y fue lo que hice en Estados Unidos, empezar, yo dije, yo tengo que empezar como sea, para tener un número y arrancar, ¿qué hice ese mes? Me puse a ofrecer, entonces una me pedí una lavanda, otra me pedí un romero, y yo también quería cosas, y antes de que terminara el mes, hice mis 100 puntos, ¿verdad? Entonces, tuve, en aquel momento, necesitaba 100 puntos, para poder ganar comisiones, y las amigas que se habían reciclado conmigo ese mes, ahora no, ahora con 50, podés cobrar las comisiones de un kit, entonces, fíjate que, le podés meter el cherry C, o sea, la vitamina C, le podés meter el de cuidar los ojos de las pantallas, el luminase, los probióticos, le podés meter jugo en un cha, podés comprarte una caja de jugo, no sé si, yo no tengo acá para mostrarles, pero creo que Alma tiene por ahí, y me puedo hacer el pedido a la carta, como yo quiero, compro lo que quiero, me explicó, y lo compro a mi gusto, con este kit básico, lo ideal, es que empieces con un kit premium, porque tiene todos los beneficios, luego, le sigue el otro, pero si no podés, empieza con este, adelante, aparte, como decía Lilian, los productos están pensados para todas las necesidades, por eso existen los rolones, porque hay gente que a lo mejor dice, ¿sabes qué? yo no puedo traer el aceite, y estarme poniendo, bueno, existen los rolones, y si no quieres comprarlos, tú los puedes hacer, ahorita, tenemos esa ventaja, de que hay, muchas, o sea, muchas formas muy fáciles, de utilizar los aceites, se pueden comprar rolones por fuera, tú los haces, a mí me encanta hacer mezclas, entonces, o también, puedes reutilizar tus botellas, cuando se terminan, ni siquiera necesitas lavarla, o sea, con el hecho de que le rellenes, tenemos el aroma Glide, que son los, para hacer el roloncito de los, de las botellitas, entonces, tenemos esa facilidad, la compañía nos da muchas ventajas, y nos hace la vida muy, muy práctica, así la verdad, entonces, no hay excusa para usar los productos, y estos son los sobrecitos de Ninja Red, que les estaba explicando Lilian, este es el Ninja Red, son los 60 mililitros, gíralo, gíralo, del otro lado, ah, ahí está la formula, les metieron sellos, miren que no tiene exceso de azúcar, eso es la ley desastrosa de México, sí, bueno, ya el tema de, el Anom, pues es otra cosa, no le dan caso, yo he visto, estos sellos en productos, que digo, es en serio, este no, no puede ser posible, pero, no les dan caso, hay productos, que no lo deben de tener, y el Ninja Red, es uno de ellos, y acá está la botellita, también contamos con nuestra, con nuestro kit de inicio, de Ninja Red. Muy bien, fabuloso, entonces, contanos un poquito del magnesio, porque ya se nos fue la hora, tenemos ya como 45 minutos hablando, y luego les comentamos de los omegas, pero nada más que para que sepan, que tenemos omegas, derivados de algas, y que tenemos magnesio de muy buena calidad, y por qué este magnesio tiene que ver con el mar también, ¿verdad? Ok, bueno, este, cuando, ¿quieres hablar del magnesio? Voy a hablar un poquito del magnesio, porque ayer me estuve documentando un poquito más, de lo que habían explicado en la convención, y en lo que estuvieron explicando en los días pasados, bueno, el magnesio es uno de los, de los suplementos, que sí o sí, deberíamos de tomar todos, es como el, deber ser, este, como dijo Lilian, el magnesio ayuda a más de 300 funciones del cuerpo, y muchas veces la gente lo relaciona solamente con, el descanso, pero en realidad son muchos los procesos que ayuda el magnesio, la diferencia con este, que aparte una de las cosas que me gustó mucho, es que este viene en cápsulas, y muchas veces el magnesio también viene en polvo, y a veces nos da mucha flojera, pero este magnesio viene en cápsulas, entonces mucho más práctico, este también tiene un recubrimiento que está a base de jugo de melón, que hace que los beneficios, que el cuerpo lo absorba con mucha más facilidad, entonces, y tiene pureza del mar de Irlanda, entonces tiene más de 70 oligoelementos, y es más fácil de absorber, eso es muy importante, porque muchas veces los suplementos, te dicen como mil maravillas, pero resulta que la capacidad de absorción es mínima, entonces pues te tendrías que tomar como casi todo el bote, para que sea, para que realmente lo absorba el cuerpo, y lo aproveche, entonces, pues este magnesio es magnífico, o sea la verdad es tener suplementos de calidad, es clave, porque tú vas al súper, tú los encuentras por internet, y hay una cantidad. no, ni desperdicies su dinero en comprar lo que se vende en farmacias, es un mercado, porque no sé. Sí, no, y muchas veces encontramos, no solamente magnesio, cualquier suplemento, y vemos así el bote gigantesco, y súper barato, y dices, y mucha gente lo compra, porque dice, bueno, pues es que prefiero tomar eso, no lo compres, no gastes, no te va a hacer absolutamente nada, tienes que comprar suplementos de calidad, y hacerte el hábito de tomarlos, este se toma tres veces al día una cápsula, con alimentos, entonces lo puedes traer en la bolsa, porque son calientes. Si eres perezoso, tómate los tres juntos. también. Es válido. Sí, porque muchos, hay otros magnesios que también son de buena calidad, pero pues ya saliendo de este, ya no vamos a irnos a otras marcas, que solamente se toman en la noche, entonces este es una, este es un, un complemento perfecto, y este es de los, de los suplementos que sí o sí hay que tomar todos los días. Van a ver la diferencia, cuando yo antes tomaba de este magnesio de otra marca, la verdad sí ves, sí ves la diferencia. ¿En qué has notado la diferencia? En el descanso, en las, en las actividades diarias, así como que más, más concentrada, más enfocada en todo, no se te olviden tanto las cosas, descansas mucho mejor, y muchas veces creemos que, que estamos durmiendo bien, pero no es cierto, no dormimos bien, y te das cuenta el día siguiente en que te despiertas con, pues con más energía, que no te batallas tanto en, en despertarte, en levantarte, y en ponerte, en ponerte a trabajar. Sí, 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 hay que encontrar la hora en que la tome, de acuerdo a la hora que te acuestes, porque a mí durante algunos días, como también lo estoy tomando junto con, bueno, tomo muchísimos suplementos de noche, tomo, y todo así, pero como también lo estoy tomando junto con el producto nuevo, que sacó la compañía para dormir, pues a la hora de tomarlo, yo estaba así. Oigan, y aprovecho, porque el 17 de agosto, va a ser el Young Living Day, y vamos a tener la, la participación de Alejandra Castellón, que es la directora de innovación de productos, y va a estar hablando justamente de los suplementos, y qué mejor que alguien que sea, que es la experta, para que nos hable de todos los suplementos que tenemos, por ahí les estaremos mandando la invitación, para que se unan a este, a este día. Sí, me encantaría que Monterrey organizaran un Young Living Day, porque justamente lo que se está motivando es que, al terminar la transmisión del Young Living Day corporativo, arranquemos con los Young Living Day presenciales, o en línea, sí, este, sería genial, que pudieran organizar uno, yo voy a ver si organizo uno en línea, porque aquí en Mérida, soy nueva, y no conozco tanta gente como para ser uno, pero ustedes en Monterrey, creo que podrían, piénsenlo, piénsenlo. Bueno, muy bien, entonces, la novedad además, fue que el primero de, el primero de tres días, se lanzó el Omega, otro suplemento que es ineludible, porque la gente me dice, ¿y cuánto tiempo lo tengo que tomar? no se descansan los suplementos, no se descansan los suplementos, porque se necesitan continuamente estar incorporándolos, lo que tiene de interesante el Omega, es que va a estar disponible para ti, para tus funciones cerebrales, cognitivas, concentración, memoria, ayuda a dormir, yo aprendí con una experta en suplementos, cuando hicimos un seminario de suplementos, el año pasado, que es muy bueno tomarlo en la noche, así que yo he incorporado el Omega en la noche, a recomendación de esta compañera, porque dice que durante la noche, se absorbe mejor, mientras tú estás descansando, y este Omega tiene de particular, que no va a tener sabor a pescado, muchísima gente lo deja de consumir, porque eructa sabor a pescado, a mí no me molesta, yo vivo casi a pescado, no me molesta para nada, pero muchísima gente no lo quiere consumir, y ustedes saben, que lo interesante, es que los pescados tienen Omega, porque comen algas, porque en realidad, el origen real, del Omega 3 fundamentalmente, que además también se puede sacar del aceite de linaza, que también aquí tiene aceite de linaza, es las algas, de mares profundos, entonces, este Omega vegano, para todos los amigos, que son vegetarianos y veganos, pues ya pueden tener en México a disposición, un Omega vegano, que viene de algas, que contiene, que contiene además, linaza, y que contiene algunos otros componentes, que ayudan para su absorción, yo estoy deseando tomarlo, yo estoy tomando un Omega de otra marca, pero bueno, vamos a ver cómo lo voy, tomaré doble, porque confío tanto, tanto, en los suplementos de Young Living, como decías tú recién, confío tanto, en que cuando sacamos algo, es porque se ha estudiado, se ha visto que se absorbe, se ha visto los resultados, se hacen investigaciones, entonces, estoy emocionada, de recibir la semana que viene, mi Omega, cuando el año pasado, salió en Estados Unidos, y yo quedé enamorada, de la idea, de que lo tuviéramos acá, así que bueno, esas eran las cositas, que les queríamos comentar, para no tenerlos aquí, demasiado tiempo más, hay más cosas todavía, que podríamos comentarles, pero, le vamos a compartir el catálogo, en el grupo de México, les pido a todas las compañeras, que compartan el catálogo, en todos los grupos de WhatsApp, que tenemos en Mensajeros Aromáticos México, para que todo el mundo, pueda ver ese catálogo, que está lindo, y que trae recetitas. Muchas gracias, por escuchar esta, esta transmisión, y ver este video, espero que les, gusten estas promociones, a nosotros la verdad, nos encantan, cada mes, cada primero de meses, es muy emocionante, ver las promociones, y los regalos que va a haber, y todo lo que, todo lo que sacan, porque este catálogo, de este mes, me encantó que traiga recetas, a mí me encanta que traiga recetas, porque me gusta mucho hacerlas, mis propias recetas, y mis propias mezclas, y me encanta estar buscando, por internet también. Bueno, para los niños, en lugar de manos de tijera, manos de rolón. Sí, sí, oigan, en esta época, la verdad, yo he visto que, con mis amigas que tienen hijos, es impresionante, la cantidad de tarea, y de deberes que tienen los niños, yo digo, bueno, que los niños, no tienen derecho a jugar, y todo, entonces, complementarlo, con los aceites esenciales, y con los suplementos, es, es esencial, ahora sí, es esencial, es esencial, ahora sí que es esencial, porque necesitan, tener toda esa fuerza, toda esa, esa, pues sí, toda esa vitalidad, que los niños lo traen, pero, pues a veces, están sobresaturados, literalmente. a partir de los 12, pueden consumir, o un poquito antes incluso, si son grandes de físico, hay chicos de 10 años, que tienen el tamaño de un adulto, que ese es básicamente el tema, en el caso del magnesio, y de los omegas estos, los pueden consumir ya, a partir de los 11, 12 años, sí, y antes, pues tenemos, unas vitaminas para niños, que son maravillosas, otro día les hablamos de eso. Si nos llegamos, podemos quedar todo el día, ¿verdad? Hablando de todos los productos. emocionadas, de los productos, que además, como los consumimos, si nosotros le vemos el resultado, pues encantada. Muchísimas gracias, Alma, gracias Verónica, que estuvo acá acompañándonos hasta el final, y a todos los que van a ver el video, bendiciones, chao, chao. Bye bye, buen día para todos.